Bueno y aquí estamos en el Polideportivo de la Unión cerrando la segunda semana del Plan Vacacional El Atillo 2022 gracias a nuestro equipo de Fundainfa, de todo el equipo social de la Alcaldía vean ustedes Hoy cerramos la segunda semana aquí en La Unión y ya los invito a partir del lunes a la tercera semana del Plan Vacacional que será en El Arroyo, en el Polideportivo de El Arroyo allá los esperamos de lunes a viernes para el disfrute de toda la familia, sobre todo de los más pequeños de la casa desde aquí vamos a seguir innovando, seguir trabajando por nuestra gente este es El Atillo posible y es la Venezuela posible que queremos ver el compartir como niños de todas las comunidades y urbanizaciones de El Atillo acá sin distingo de clases, de color, de ningún tipo aquí todos estamos hermanados y todos estamos compartiendo nuestras vacaciones nuestros niños merecen disfrutar sus vacaciones y luego rumbo al año escolar que viene desde aquí seguiremos trabajando para hacer El Atillo El Espejo de la Venezuela posible